Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están? Espero que muy bien y espero que estén teniendo un día muy bonito o noche. El día de hoy me acompaña esta niña hermosa, ¿verdad mi amor? ¿Nos vamos? ¡Ay, hermosa! Ella está riendo. Hola, Gordita. El aire se la iba a llevar volando. Ay, disculpen mis greñas, venimos llegando aquí y como les dije, o no sé si les dije, pero está corriendo un airazo hoy, algo exagerado y Emma le andaban volando los chongos. Aquí vamos a ver las sillas, como esta me gusta también, pero no sé, no sé. Y esta me gustaba, pero lo que no me gusta mucho es que está como mucha parrita, como pueden ver. Y hace viejitos, Emma. Haz un viejito, Emma. Emma, un viejito, haz un viejito. No, no quiere, mira. Enseñanles que haces viejitos, Emma. Loca. Pero ahorita voy a preguntar por esta, porque esta me gusta, pero está como un poquito más tosca, como pueden ver. Y está más pesada, y esta está más práctica, entonces me gustó. Emma, te vamos a poner a ver cómo te miras en la silla. Mira, mira, mira. Esta. Loquilla. Es escandalosa esta niña. A ver, Emma. A ver, cómo se mira. Mira. La pancilla. A ver, Emma. Andas enseñando panza, Emma. Andas enseñando panza, Emma. Mira. No me ande con chingadera. ¿Por qué? A ver, Emma. Ay, qué hermosa niña. Y no la tienen en la tienda, entonces la vamos a tener que ordenar. Es lo malo, porque no lo voy a poder enseñar. Hola. Hola, loca. Mira. Ey. Esos dientes. A ver, esos dientes. Ay, qué hermosa. Pero, entonces no nos voy a poder enseñar el día de hoy, el unboxing. A ver. Ah, está bonito, miren. Me encanta. Nos queda de tres meses, y Emma, y ya está usando de doce meses. Está muy grande, mi niña. Ya poseeron trajes de baño para bebés. Ya me imagino, Emma, en la playa, miren, con uno de estos, bien bonito. Están súper bonitos y están a cuarenta. Este. Ah, este me encanta. Mira. Ay, no, yo quiero este. Abuelo, ¿puedes patrocinar este traje de baño? No, patrocinarlo. Oh, mira la perra. Un traje de baño. Traje de baño para Emma. Mira. Emma, ¿te gusta el traje de baño? Sí, se ríe, es que le gustó. Mira, Emma. Emma. Ya te vi, mira. Mira. ¿Te gusta? Qué hermoso. ¿Nos lo llevamos o qué? Sí. Miren qué hermoso está. Pero ahorita se fría, madre. O sea, le queda viendo, mira. La cara, qué seria. Uy, Emma, dijo. Emma. ¿Dijo Emma? ¿Eh? ¿Cómo no? Pero miren, tienen ahí los monitos. Todas estas cosas para bebés. Un perrito, miren. ¿Cómo? Son iguales todos. Sí, nomás que hay unos que tienen como la cara más bonita. Oh, este me gustó. Miren este va a ver o para Emma. Qué hermoso. Me gustó. ¿Cuánto cuesta? Oh, $12.99. $12.99. Oh, miren. La abuela anda muy pichadora hoy, miren. Emma, la vamos a traer más seguido. No se cree. Pero aquí les voy a enseñar, miren. Tienen vasitos chiquitos para bebés. Este precio no dice. A Emma el otro día le llevé estas cucharitas. Me encantaron para darle este de comer. Miren, están muy bonitas. Si tienen bebés, miren. Este está muy padre. Está en $15.00 esta. Y... Oh, este también está bonito. Miren, este es un vasito y trae este popotito, miren. Me gusta. Pero eso, pues, más adelantito se lo voy a agarrar a Emma. Voy a ir a la Psycho Pony. Porque en Navidad a Dylan le regalaron un set de pants y suéter. Pero este está muy... Suéter está muy chiquito y el pantano está muy grande. Entonces voy a ver si me lo pueden cambiar por uno de su talla. Vamos a ver. Pues está bonito. Me gusta para Dylan. Vamos a ver ahorita. A Dylan le iba a agarrar uno igual como el que le habían regalado. Pero me encontré este. Me encantó. Y luego la tela está bien bonita. Este. Y este si lo tienen. El que le habían regalado no lo tienen. Entonces, pues, mejor le voy a agarrar ese. Y me gustó este. Pants. La verdad tiene cosas muy bonitas. Miren como este. También está bien bonito. Y esta también me había gustado. Esta está muy padre. Y mi mamá le voy a llevar esto a mi hermano. Este. Pero. Tienen cosas muy bonitas ahorita. Mira. Uy, se enojó. Uy, qué corajuda. ¿Cómo la ves con tu sobrina? Cris. ¿Está loca? Está muy crazy esa niña. Y muy pelionera. Veanla. Vean nomás eso. Le anda faltando el respeto al tío. Ay, loca. Y agarré a Adilán. Este es su cambio. Si lo tenían. Y ahora vengo a la Lululemon. Este. Uy. Miren a esa niña loquilla. Mira, mira. Está muy loca esa niña. Entonces voy a ir a la Lululemon. A regresar también. Vengo a intercambiar. Porque me he agarrado unas mallas. Pero voy a mostrar. A ver qué hay. Miren. Están. Ya están poniendo como colores más llamativos. Muy padre. Me gusta ese set. Está muy bonito. Miren. Está muy padre. Las faldas. Tienen muchas cosas. O ese me gustó. Miren. Este rosita. Está muy bonito. Pero este. Ahorita. A ver. Cuál me agarró. Vean nomás eso. Nos abandonan. Y quién sabe por dónde se van. Miren. Emma. ¿Dónde andabas? Emma. Eres muy bully. Me abandonas. No lo pasé o no. No pueden ir con nosotros. Voy a ver si la ala está abierta. Este. Voy a regresar. Es que hice compras en Navidad. Cosas que. Pues en realidad. No voy a necesitar ahorita. Entonces. Pues dije. Pues voy a ver. A ver si me la regresan. En Sara no me regresaron. Que porque tienen la nueva póliza de. Que ya. Si pasan los 30 días. Que ya no regresan. Ni de la tienda. Tienen como store credit. Ni nada. Entonces. Pues es lo malo. Pero. Vamos a ver aquí. Ay no. Nomás trajimos la carriola para pasearla. Porque Emma. Es muy mañosa. No se deja. Este. Quiere nomás andar en brazos. ¿Cuál? ¿La Norse? Que me hace que ya. ¿Sí? ¿Crees? ¿O es que vengo aquí chismear? Miren. Este. Es un. Yo hace tiempo le ordené. Este. Para el Genderville de Dylan. Le ordené. Este a la muchacha. Un pastel de. De este. Y lo acaba de poner aquí. En esta galería. Y miren. Que veneno. Se mira muy rico. Eso se me era rico. Y dije. Cuando venga. Tengo que venir este. A ver. Oh. Se me era chido. Me era rico. ¿De dónde la compraste? De la Norse. De la Norse. Norse. ¿Verdad? Y con el dedo en la boca. Emma. Vas a ver. Ir enseñando panza. ¿Qué es eso? Ay niña. El chongo se llama del aire. Mira. Si supieran el aire que está haciendo. Es algo exagerado. Los piomos. No tiene piomos. Como le vuelan las colas. Mira. No. Pero bien feliz ella. Mira. Ay Dios. Muy fuerte el aire. Polar flaco. Mira la chamarra. La chamarra. La chamarra. La chamarra. No. No te lo bajaré. La chamarra. Se le borró la chamarra. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Qué reloj. Ay Dios. Venimos a cenar. Después de. Este. Casi el aire se nos lleva. Pero aquí sigamos todavía. De vagos. A ver este. Qué agarramos ahorita. La chamarra. ¿Eh? 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 Primera vez que te siento en una silla de mano en un restaurante. Qué hermosa. ¿Te miras? ¿Qué la chocas? Mira, mira. ¿También quieres comer? Vamos a comer. Ya nos llegó la comida. Yo me agarré un alambre. Este. Se mira grande la verdad. Pero. Se mira rico. Con sus frijolitos arroz. Mi mamá agarró un chile relleno. Cris. ¿Qué agarraste? Un taco. ¿Y usted señor? ¿Qué agarró? Un carnita. Un carnita. ¿Cómo está? ¿Está buena? También ricas. ¿Y Ema? Ema está estresada porque no le agarramos nada. ¿Verdad Ema? Vamos a ver frijoles a Ema. ¿Verdad Ema? ¿Te gustaron? Mira. Qué rico. No se saborea. ¿Y esa cara? ¿No le gustaron o no? ¿O son viejitos? Son viejitas mamá. Sí le gustaron. Sí, quiere más. Mira. Loca. Uy, qué rico Ema. Qué rico. ¿Más? Me gusta agarrarle también cositas a Aylan como para colorear porque le encanta a él eso. Y como acá nos quedaba una, como cuatro minutos, pues, y se mira bien grande. Vamos a ver acá. Miren, aquí tienen muchos libros. ¿Qué pasa? Oh, está chido. Miren, para la cinta. Me gustó. Me gustó. Me lo voy a llevar. Y tienen muchos libros. Como les estaba diciendo, este, a Aylan Lee. Uy, no. Se va a emocionar con este. Miren. Ahorita anda con los de Monster Trucks. Como lo llevamos a, al show de las trocas. Y anda súper, este, obsesionado con eso. Miren, ¿tú? 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 Voy a buscar los colores. Y también tienen jarros. Miren, para las flores. Este. La verdad que esta. Oh, aquí están. Miren. Vamos a agarrarle unos colores. Voy a llevar estos porque a Aylan le encantan los dinosaurios. Entonces, se me va a emocionar. Y voy a buscar unas letras también. La verdad que me encantó esta dólar. Está en Roseville. Este. Como pueden ver, miren. Tienen demasiados carritos. Este. Tienen de todo. Muchos juguetes muy padres. Vean a esta niña bien fashionista. Emma. Qué hermosa te mira. Mira, ya se lo quitó. Emma. ¿A dónde vas tan guapa, mi amor? Ay, Dios. Amor, chiquita. Mira, mira por arriba. Ay, no. Mira. A mí, tienes unos... Que me apague a copa lentos, como ya está bien viejito. Mira que tengo. Vas a parecer maestro. Mira, ¿qué eres? Pues, uh... ¿Dónde miras más abajo? ¿Qué? No, pues, no sé. ¿Dónde me gusta a mí? ¿No dice? ¿Se vean pedos? No, dice uno. Sí, tú checa el listón. Uno, cincuenta, uno. No, no sé. No, tengo muchos mentos. ¿Y me vas a comprar esto? Pero mira bien. Sí, mira bien. Mira, te miras. Amoro. ¿Cómo te miras? Mira, te miras las arrugas que tienes en la frente. Amoro, tengo... No tengo arrugas, mentiroso. No, uno más bajito. Amoro. Más bajito. ¿Qué número dice ahí? Dos. Cala un... Uno cincuenta. ¿Aquí? Uno. Ay, Dios. Ven nomás. ¿A la que cales? ¿Será aquí? ¿Estos de acá? No, no. A ver, búscale uno. Esos negritos se ven bien. ¿Cuáles? ¿Estos? ¿Son iguales? ¿Estos? Y ya terminamos el día de hoy. Hasta aquí les voy a dejar el video. Espero que les haya gustado. Fue un poquito de lo que hicimos hoy. Este, no se les olvide dejarme un like, un comentario y suscribirse para que esta familia siga creciendo. Nos miraremos en otro video. Bye.